Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Noelia y hoy os traigo un nuevo vídeo de esta semana conmigo y son 5 libros que leer en verano, o sea, 5 recomendaciones para leer este veranito y es que de todos los que os voy a recomendar, solo uno lo leí en la playa, no fue en verano pero sí que es verdad que hacía muy buen tiempo y tal, y lo disfruté, o sea, al 100% o sea, me metí en la historia, me enganché muchísimo, aparte de que las historias que os voy a recomendar son una pasada, por lo menos para mí, si lo leís en la piscina, en la playa, como que se siente más, ¿sabéis? Entonces quiero haceros esas recomendaciones para que disfrutéis en vez de a un 80-90% sea a un 100% y antes que nada, si has caído aquí de casualidad y te gustan los pop o los libros te invito a que veas el vídeo completo y si te gusta, que te suscribas al canal para no perderte ni un solo vídeo y ahora sí que sí, vamos a comenzar, voy a empezar por el primer libro que he dicho que es el que más disfruté porque lo leí en la playa y es... La sirena, o sea, aparte de que Quiera Cas me encanta, ya sabéis que la selección me gustó muchísimo este, o sea, me gustó, no, lo siguiente, o sea, lo disfruté muchísimo es una historia de sirenas, pero de verdad una pasada y tuve la gran suerte de que lo pude leer en la playa y como que me metí más en la historia me gustó, ya os digo muchísimo, le doy 5 estrellas y nada, que es la lectura que os recomiendo para si estáis en la playita o en la piscina pues, oye, se va a agradecer el leer este libro en sitios así que te metan más en la historia y bueno, así, resumido brevemente, trata de una sirena que tiene que servir a Oceanía y tiene que cantar a los humanos para que caigan al mar vamos, lo básico, lo de siempre, lo de que las sirenas cantan para que los humanos caigan al mar y esas cosas, y no os quiero contar mucho o sea, es que no me gusta hacer como una pequeña asignosis o tal porque es verdad que yo soy muy especialista para esto y yo cuando compro un libro pocas veces veo las hipnosis porque al fin y al cabo, aunque no te hagan spoiler pero ya te cuentan cosas que no sabías y como que yo prefiero saber de qué trata por ejemplo, vale, va de sirenas pero no me gusta saber si pasa X o pasa tal entonces yo solo os cuento que trata de una sirena que sirve a Oceanía para atraer a los humanos y que caigan al mar hasta ahí quiero contaros porque de verdad también es bastante intuitivo de lo que va a pasar pero bueno, si os gustan las sirenas de verdad es de los mejores libros que he leído de sirenas por lo menos para mi opinión y me gusta muchísimo y el siguiente libro que os quiero recomendar también trata de sirenas y es Matar a un reino este libro también tiene 5 estrellas o sea, 5 de 5 o sea, yo es que nunca pongo 5 de 5 pero se entiende 5 estrellas, básicamente me gustó mucho, lo disfruté muchísimo pero es verdad que yo eché de menos haberlo podido leer en la playa sé que este libro en la playa o sea, habría sido un 100% y vamos, que no descarto leerlo en la playa porque si mis abuelos este año se van para Benidorm vaya que me voy a ir yo a leer este libro o sea, me voy con ellos una semanica y tengo tiempo de sobra para leerlo y volver a disfrutarlo para los que no lo sepáis yo hice un proyecto de fotografía de este libro o sea, imaginaros la obsesión con este libro os dejo la etiquetita por aquí porque quedaron fotos muy guays y es verdad que no me esperaba esa acogida en el canal del vídeo porque no suelo subir ahora muchos vídeos de fotos pero la verdad que os gustó muchísimo y me hizo ilusión que os gustasen las fotos así que si aún no las has visto las dejo por aquí por si te interesa esta historia es que me flipa es de una sirena pero no una sirena cualquiera esta sirena es guerrera esta sirena cada año arranca un corazón a un príncipe y me parece una pasada ¿qué queréis que os diga a mí eso de que caigan al mar y ya? no a mí me gustan los salvajes que sean fuertes que sean guerreras me flipa muchísimo y bueno, pues tiene un problemilla ahí con la madre porque es que la madre te liga con la madre, eh y bueno, pues pasan más cosillas que de verdad ya os digo que no quiero contar más que la sin no se os cuenta más pero es que de verdad, yo soy así es que y el siguiente libro que os voy a recomendar ya no tiene nada que ver con sirenas pero es que a mí me gustó muchísimo y sé que estos libros ahora los habría disfrutado un poquito más el segundo lo acabo de terminar pero no he podido disfrutarlo en la piscina ni en la playa así que más de lo mismo y es todo lo que fuimos juntos y todo lo que somos juntos me ha gustado le di cuatro estrellas me parece una historia muy chula es verdad que que en Instagram ya he comentado que hay algunos personajes que no me gustan nada al principio pero sí que me gusta mucho como van evolucionando y obviamente es una historia de amor Lía está rota por dentro porque ha tenido ha pasado por un momento bastante duro y nada por X motivos a ella le toca irse a vivir a la casa del mejor amigo del hermano que también es como su mejor amigo porque son prácticamente como una familia se han criado prácticamente juntos y bueno justamente el mejor amigo del hermano es su amor de toda la vida y bueno pues ahí empieza a ver un poquillo la historia el problema es que Lía ya os he comentado que está rota ni siente ni padece y ahí tiene que empezar como su evolución para mejorar y ya os digo hay personajes que no me gustan mucho pero sí que es verdad que su evolución es muy buena entonces yo le di un 4 y os lo recomiendo muchísimo porque ya os digo que me ha encantado sobre todo más el primero que el segundo las cosas como son creo que el primero lo llegue a disfrutar un poquito más y el siguiente libro que os quiero recomendar es Roswell High que a mí me gustó muchísimo y si os gusta el tema de los alienígenas como a mí este es vuestro libro y además que se lee en nada o sea en nada mirad que finito es y la letra es bastante la letra como veréis es bastante grandecita o sea que esto os lo leéis en nada y Liz es una chica que pasa por algo y empieza a notar cosas extrañas entonces no quiero leer más o sea no quiero contaros más pero si ya os he dicho que es de alienígenas pues ahí va la historia y nada me ha gustado mucho es verdad que no me ha gustado nada la serie de HBO vi el primer capítulo y dije hasta aquí fin y fin y no no vi más porque no no me gustó la historia la habían cambiado me puse a buscar y me di cuenta de que estaba esta serie mucho más antigua pero tiene varias temporadas y empecé a ver la primera y era como el libro entonces esa serie sí que os la recomiendo me gustó mucho más que la de HBO HBO cero así que os recomiendo este libro para veránico que es muy fino y os lo vais a leer en estundía en la piscina ya os digo yo que tiqui 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 os lo habéis leído y el siguiente libro que os voy a recomendar es de Marwan esto ya es poesía y es que a mí me gusta mucho leer la poesía en primavera o verano o días de lluvia o sea esos días tristes de lluvia a mí me gusta ponerme melancólica y leer algunos algunos poemas que tenga yo marcados no os recomiendo este en especial sino me da igual porque todos los de Marwan a mí me gustan muchísimo lo único que no os puedo enseñar los otros porque se los dejé a mi amiga y no los tengo aquí pero os recomiendo mucho leer a Marwan si os gusta la poesía porque a mí me encanta o sea me parece hasta suceder o sea me gusta muchísimo como escribe como escribe Marwan y bueno vericos míos ya sabéis que en comentarios o en la cajita de información os suelo dejar los enlaces por si hay alguno que os interese muchísimo ponerlo más fácil y con un clic ya lo podéis comprar y hasta aquí el vídeo de hoy amores míos déjame en comentarios cuál es el libro que más os ha llamado la atención o si habéis leído algunos que a mí me interesa el saber si si habéis leído alguno pues para cotillear y tal también os digo si hay alguno que os interese de más me podéis dejar en comentarios oye pues cuéntame un poquito más porque es verdad que algunas veces en los de en vídeos del libro me habéis preguntado ¿y me podéis dar más información? tal y yo la doy de esta forma quien quiera más información del libro pues yo se la doy y por si acaso si hay alguien que sea como yo de rarito pues no cagarla en el vídeo ¿sabes? y decir lo mínimo así que nada que eso que cualquier duda en comentarios me lo podéis dejar y hasta aquí el vídeo de hoy amores míos espero que este vídeo me lo apoyéis que ya sé que no os dé fungos pero ya sabéis que a mí me encanta la lectura y me encanta compartir esto con vosotros así que de verdad espero que seáis muy buenos y me dejéis un buen like suscribiros a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y y y y y y y